Yo nací en esta tierra de las bellas calderas De cristal y los ríos de paisaje ideal Nací en ella y la quiero y por ella que me hará La vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacito de suelo, de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Con hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Guayaquileño, no hay nadie que te iguale